Es la cara del patinaje artístico en Chile, medallista de plata en los Juegos Ode Sur, Marisol Villarroel llegó al país desde Cuenca, en Ecuador. Buenos resultados, pero para la bella patinadora eso no es suficiente. Bueno, me sentí muy bien, bueno yo compito en dos, son dos programas, uno en un programa corto y un programa largo, en el programa corto me sentí muy bien, fui a competir a altura, lamentablemente en el programa largo me hidraté poco y me sentí muy languida, muy decaída, así que quedé en el segundo lugar, pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender, me hidraté poco, no tuve cuidado con eso y bueno, no me volverá a pasar, ahora bueno, me voy a preparar para el mundial que es a fines de septiembre, principios de octubre. Ahora prepara el mundial y su objetivo es quedar entre las 10 mejores del mundo. Mi objetivo sería quedar entre las 10 mejores del mundo, he trabajado para eso y me siento muy bien, lo que me pasó ahora en Ecuador fue una cosa fortuita, y nada, me siento preparada para ir al mundial y ya después del otro año, bueno, finalizar este año con el nacional y después ya el otro año ya prepararse para los fuegos panamericanos. Las metas son Toronto y Río, aunque prefiere ir paso a paso y disfrutar el momento. No lo sé, yo sé de vivir el momento y nada, disfrutar paso a paso y nada más, tranquilidad nomás. Bueno, he trabajado mucho afuera, en Italia, en Argentina, preparándome con los mejores entrenadores a nivel mundial y nada, espero poder, ojalá ahora poder quedar primera y nada, he trabajado para eso y pienso que hay que disfrutar y hacerlo con calma y con toda la energía. La bella patinadora ya piensa en el futuro. Estaba estudiando ciencias del deporte en la Universidad Santo Tomás y además de su escuela busca entregar todos sus conocimientos a lo largo de su carrera. Bueno, mi idea era poder después, al tener alumnos, poder expresarles todo mi conocimiento y darles todo mi conocimiento a lo largo de toda mi carrera, que he sido harto y con diferentes entrenadores de nivel mundial, entonces poder complementarlo con el estudio y así poder aportar todo mi conocimiento a los niños y a nuevas generaciones, esa era mi idea. Para nadie pasa inadvertida su belleza. Ante los admiradores, solo tiene palabras de agradecimiento. Sí, agradecía por eso, sí, obvio. Es Marisol Villarroel la cara del patrinaje artístico en Chile.